10 de la noche con 40 minutos nos encontramos sobre el circuito Juan Pablo II a la altura de Villa Tlizcayotu porque en este lugar acaba de ocurrir un aparatoso accidente vehicular el conductor del automóvil color gris, mismo quien se encuentra en estado de ebriedad manejó en sentido contrario desde la noria hasta este punto momento en el que se impactó de frente contra la camioneta blanca que transitaba sobre esta vialidad en estos momentos elementos policiales abanderan el área en la espera de tránsito para que las unidades sean retiradas de la zona se espera que el responsable realice el pago correspondiente de los daños el saldo fue únicamente de daños materiales 11 de la noche nos encontramos en el crucero de las calles 5 Sur y avenida de Reforma en el centro ya que en este punto acaba de ocurrir un choque entre una patrulla de la policía estatal turística número 1687 y un automóvil particular a decir de los primeros informes el vehículo color rojo que ven las imágenes circulaba sobre la calle 5 Sur al llegar a avenida Reforma la patrulla se pasó al alto del semáforo lo que provocó la colisión entre ambas unidades la patrulla salió proyectada contra un volardo ubicado en la esquina y lo derribó para médicos de suma en estos momentos brindan atención médica al conductor del automóvil particular ya que resultó levemente lesionado se espera que elementos de servicios periciales realicen lo correspondiente para delegar responsabilidades 12 de la noche con 30 minutos nos encontramos en el crucero de las calles 17 Norte y 16 Poniente porque en este lugar acaba de ocurrir un aparatoso accidente vehicular la patrulla de seguridad privada que ve en su pantalla circulaba a exceso de velocidad sobre la calle 17 Norte al llegar a la 14 Poniente chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre esta vialidad el chofer perdió el control de la unidad, se subió a la banqueta e impactó dos casetas de teléfono público ubicadas en la zona y las derribó afortunadamente el conductor responsable no resultó lesionado se espera el arribo de elementos del departamento de peritos para que el vehículo sea retirado del lugar y se determinen responsabilidades 2 de la mañana nos encontramos sobre Boulevard Independencia esquina con calle Casaurinas en San Miguel Mayorazgo porque en este lugar sujetos desconocidos aventaron un objeto en llamas contra la camioneta que ven las imágenes y rompieron el medallón en ese instante los asientos traseros prendieron fuego los propietarios al escuchar el ruido del cristal romperse se percataron de las llamas con cubetas de agua lograron sofocar el fuego y alertaron a las autoridades elementos policiales toman conocimiento de los hechos mientras que personal de bomberos de Puebla realiza la mitigación de riesgos hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables y el móvil de los hechos en el lugar también ocurrió una riña entre vecinos dos personas en estado de ebriedad agredieron a los propietarios del vehículo afectado se calentaron los ánimos y comenzaron los golpes los uniformados intervienen para calmar la tensión Juan Carlos, amigos del auditorio estos fueron los acontecimientos más relevantes esta noche madrugada en Puebla con imágenes de Fernando Cano hoy nos despedimos desde el Jardín del Arte deseándole un excelente día